La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación y le agradezco muchísimo a Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, el que esté conmigo esta mañana. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Es aquí a la orden, Pedro. Gracias, Víctor. Cuéntame sobre esta ley de protección al espacio aéreo mexicano y esta posibilidad que se le da a la Secretaría de la Defensa Nacional para su control. Pues mira, creo que sigue siendo lamentable la sesión de facultades que se le está dando al Ejército Mexicano. Creemos que hay situaciones que se pueden enfrentar todavía con autoridades civiles, sin embargo, pues el presidente sigue insistiendo en una serie de iniciativas de ir cediendo espacios para que la Sedena siga actuando como han sido en las aduanas, como ha sido el Ejército Felipe, digo, el Aeropuerto Felipe Ángeles, y una serie de trabajos que se les han asignado, que creo que deben estar en manos de autoridades civiles. Lamentable. Tienen una mayoría que sigue haciendo lo que el presidente les manda, siguen sin querer discutir las situaciones a fondo. Bueno, nosotros seguiremos siendo oposición y pues dando ahí el comentario con un mayor análisis de beneficio a que la sociedad mexicana pues lo vaya absorbiendo. Y estamos en lo mismo, o sea, trabajando como oposición para que sea la misma sociedad a través de autoridades civiles la que trabaje en temas de seguridad, ¿no? Que ha sido el planteamiento que nosotros siempre hemos hecho. Respetamos al Ejército, sabemos cuáles son sus prioridades, o cuáles deben ser sus prioridades como autoridad, que es la defensa de la soberanía de la Nación, y pues lamentable que se les sigan dando espacios, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que ese papel que está jugando día con día con mayor amplitud, pues llegue a un término y se concentre y se centre en las prioridades que tienen dentro de la Constitución. Ahora, yo coincido contigo, hay que respetar al Ejército mexicano, pero también pienso que el Ejército mexicano debe de respetarnos a nosotros, porque finalmente son servidores de la Nación, y ahí la Nación no creo que se circunscriba a un hombre, sino tiene que ser un concepto mucho, muy amplio, que es la Nación, porque se le da el control de los espacios aéreos, se le da la operación de aeropuertos y se le da la operación de aerolíneas, pues entonces ya estamos hablando de que se le da todo, ¿no? Sí, nosotros tenemos claro que el Ejército es una parte importante dentro del tema de la seguridad, pero creo que debe ser una autoridad civil, en este caso en específico, los que deben hacer la coordinación de todo lo que es la seguridad dentro de nuestro espacio aéreo. El Ejército tendrá las herramientas, pero también las autoridades emanadas del Ejecutivo, la parte civil, pues son las que en un momento dado tendrían que plantear la estrategia y darle seguimiento donde entrarían en coordinación también con el Ejército mexicano. Sabemos que hay delitos que se dan en el espacio aéreo de nuestro país, sabemos que tienen mucha relación con el delito del narcotráfico, sabemos que el Ejército es una parte definitiva en el ataque o en el combate a este tipo de delitos, sin embargo no creemos que deba también hacerse extensiva, o que debió haberse hecho extensiva esta facultad de cuidar el espacio aéreo, puesto que lo estaban haciendo a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pero bueno, ahí está el planteamiento, ahí está la mayoría que sigue haciendo a ojos cerrados lo que el presidente le manda, y creo que esto no va a ser bueno en un momento dado para el funcionamiento del país y la historia del país. Y ya en hablar de la Constitución, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la Constitución misma está violentándose el peso de la letra constitucional a través de estos cambios que, de toda suerte, no gozan de una legalidad estrita. No, y lo hemos nosotros llevado a controversia en muchas ocasiones, y lo vamos a seguir haciendo, Pedro. Creo que la definición de las tareas a nivel país, a nivel nacional, están muy claras en la Constitución. Ir más allá es poner en riesgo la relación de la sociedad mexicana entre sí misma y de la sociedad mexicana con la autoridad. Eso no debe suceder y menos debe emanar esa provocación por parte del presidente de la República. Ahí es donde debemos tener cuidado. Ahí es donde debemos... Finalmente, yo espero que haya una conciencia, como siempre la ha habido, una conciencia patriota por parte del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que estas facultades que se les han estado dando la lleven por buen cauce. Entonces, esa es la... Pues ahora sí que la esperanza que tenemos nosotros de que así sea. Si no, podemos llegar a otro tema un poco delicado. Por supuesto que sí. Estaremos muy cerca dándole seguimiento a este asunto y yo quisiera dejar abierto este canal para poder tener más alternativas de poder platicar contigo conforme es tu avance. Y, señor presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Pérez, muchas gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Buen día. Al contrario. Gracias a ti. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. Central FM Equilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.